Siempre te lo sigo malvado Necesitabas extrañarme para darte cuenta de la realidad No, que no volvíes Yo sabía mi amor que te hagan perdido Tú me juraste que nunca regreso el día Pero vienes implorando entre hoy No, que no volvíes Yo también prometí que tu desperdía Ese día mejor no es tu一個 Mucho que nadie La última que me haces corazón Allá no, pero por el ojo El ego No, que no olvides Y donde soy el ego Buena, yo voy a regresar Y me des, aquí estás Medio de roguillas en cualquier Llorando lágrimas de sangre Llorando de que no te irás jamás Por qué no volvías Yo sabía que por qué te arrepentías Me juraste que nunca regresarías, ahora vienes implorando mi perdón No, que no volvieras, yo también prometí que aquí te esperaría Por esta vez te perdonaré esta tontería, pero mucho cuidadito es la última que me haces corazón Tú me seleccionaste, tu nido de merecer algo mal, esta pieza de felicidad De eso que me abandona, en tu amor de Dios tu felicidad Porque no, y que no, y que no volvieras Porque no volvieras Porque no volvieras Porque no volvieras